¿Qué es Rotary? Fíjate que Rotary se enfoca principalmente en seis áreas de interés. La educación básica, primaria y secundaria y alfabetización. El acceso al agua, agua potable, agua limpia. Lo correspondiente en salud es materno infantil y la prevención de enfermedades. Y también estamos enfocados en el desarrollo económico de comunidades marginadas y la promoción de la paz. He encontrado así, en aspectos así como demandas o necesidades comunes de la comunidad en condiciones de vulnerabilidad, que es la educación básica y la alfabetización. Hay miles de personas en condiciones analfabetas. Y también tenemos muchísimas personas, miles podemos decir. Te puedo decir, en el distrito hay 256 mil personas que no saben leer y escribir. Y hay también un número mucho mayor de personas mayores de 15 años que no terminaron la primaria. Y las condiciones en las que se encuentran las primarias también es algo en lo que nosotros estamos enfocados y es el común denominador apoyar las primarias. Yo pienso, en lo personal, que si queremos cambiar el mundo, tenemos que empezar en apoyar a los niños. Ahí es donde está el futuro en ellos y si hay niños preparados, esto podría ser una oportunidad de cambio. ¡Gracias! ¡Gracias!